Estamos en Jardines de la Hacienda, una colonia súper peatonal en Querétaro que está reviviendo, está llena de restaurantes, de cafés, de bares y tiene un parque súper bonito donde te puedes venir a pasar la tarde. Hacienda Santa Bárbara 107 es un proyecto único en Querétaro, busca densificar zonas céntricas, regresar a áreas peatonales y estás a tres minutos del campestre de Querétaro. Nos recibe un vestíbulo que divide el área social y cocina de las recámaras. La cocina es abierta, tiene una barra de terrazo, gabinetes de encino de madera y un espacio para lavavajillas y refri. La estancia principal tiene una luz maravillosa y tiene jardineras y una terraza que te invita a vivir con las puertas abiertas. Pasamos al estudio que tiene piso de parque de encino y un bay window donde te puedes sentar a tomar un café o trabajar por la tarde. Entramos a la recámara principal que tiene un walk-in closet súper amplio y baño completo. La recámara secundaria también tiene baño completo y closet. Una propuesta urbana de 12 departamentos entre 120 y 180 metros cuadrados, con terrazas ajardinadas, espacios llenos de luz y acabados impecables. Diseñados por Barragán Arquitectos están listados entre 3.7 y 4.8 millones de pesos. Cada departamento es diferente, sin embargo, todos tienen terraza y guardan la misma estética minimalista de acabados limpios y acogedores, como parque de encino nacional y mármol travertil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!